Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Estamos con un nuevo video amigos aquí en el canal de Somos Cacahuates Y traemos para eso FIFA 19 en el jardín Ya nos habíamos tardado con este juego Y lo traemos con el crew de Retagor High Y traemos a unos legendarios de FIFA Así que esto va a estar difícil Güey, la vez pasada nos hicieron pedazos en el FIFA No somos tan buenos en el club, pero lo vamos a intentar Otra vez, otra vez Y traemos CJ de burro Venga, venga, venga Y traemos, traemos al barba de leñador El comandante barbudo Chacorta Y traemos a un pequeño duende, el Chiqui Venga Bueno, así que Nalín, ¿quién te la arriba primero? Yo empiezo yo, güey ¿Tú contra quién? Contra el CJ Contra el CJ, que es el más fuerte aquí Vamos a ver si puedo sacar Este va a ser el rival a vencer Bueno, chavos, ya estamos en el juego Nada más hay que explicarle algo Esto va a ser al gol Si se cuando le meto un gol a mí, me salgo Si yo le meto un gol a él, que está difícil Se va a la chingada Así que, vamos a darle Minimo, mínimo, mínimo un minuto Que yo aguante, va a jugarlo No, 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 no Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, mami, pinche Leo Es que tú tienes experiencia, güey Mira, mira, anda, 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 cabrón Ahí está, ahí está, ahí está No, está bien, es que configuramos algo, güey Bueno, así empezamos, chavos Vamos con todo No sé, no, son muy buenos jugadores Pero sí tengo un poquito de... Mira, chequete este pase, mira, viste Adelántalo, adelántalo Eso, mete, ¿qué te siento? No, 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 no No, qué pinchecito tan mal Caraca, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, ya sé qué vas a hacer arriba, huevo Corre, piz, cabrón, corre, corre, corre Ya, madre, no, 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 compa Mi portero es una pinche reata Ey, ¿qué te despejaste? ¿Qué pedo? ¿Pende esa mamada? Yo no le puse... No, me aplaste el bebé, güey, para que despejó... ¡Ah! ¡Su perra madre, güey! ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo! ¡Su puta suerte! ¡Qué puto golazo! Mira, me voy a sumarse en el Griezmann, güey Pero mi madre, me voy a sumarse en esta huevo Mira, 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 chulada ¿Algún recorte? Guay, entonces, golazo, güey ¡Sumazo, matado! ¡Puta, hizo así, güey! ¡Sumazo, matado! No, mamá ¡Venga, ven, otra perritita! Bueno, vamos con el... ¡Venga, venga, voy yo! Es bastante barbosa Espera, espera No he jugado mucho, juego más free, pero venga ¡Creo! Free fallecazo ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos Unos toquecitos Me gusta tener valora de chapartini Tranquila, 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 no nos podemos desesperar porque... No nos la dejan caer, pues ¡Ay, venga! Venga aca A la verga wey Estuve cerca, estuve cerca Voy a contragolpe Vámonos, voy a contragolpe Aguanta, aguanta, aguanta Dejame echar ese pedo Ooooo Es una chingada suerte Te voy a cortar Solo quedo mi portero Ya te la saco Nooo Pinche negro No mames Venga de nuevo, de nuevo Que puro toque señores Te va a entrar a los cinco Que pedo Estas morro, estás morro, estás chamaco Nooo Ya vayó, ven Uy papá No te preocupes Como un pedido que ando moviendo los tautales a veces Los tautales Entra, salí, toma Nooo Uy, estuve cerca esa los tautales Tautales Gigi 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 Si Y hoy Si Aaaa no Eh fica, vamos a la batalla o no Venga, venga venga tenemos Venga las luces vas a cruzar no que asco la neta esta morro muchacho esta chamaco venga 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 mira ahi bueno wey bueno vamos 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 cruzala wey no mames cruzala bien ay como se te cruza no pero que que dices pues no que dices que dices no ay san portero no no mames no wey mira eso viejo mira eso viejo y estan cansados mis putos jugadores no mames no mames vamo nopapa vamo nopapa no corre ni puta ma VAMOS EL GOL GOMEVOL a la madre a la verga otro morazo es que esta todo el dia en su casa lo van jugando free menos tu estas pendejo que digas fútbol puta madre no mames no mames salio la madre ni siquiera de enojo ya que se vaya la barba ahora si wey yo si te voy a ganar vas a ver vamos a ver que es la vamos a ver que chiquis me da batalla venga chiquis vamo con todo compa venga venga ya estas un poco nervioso se me ve que es aferradito pa dudar te da miedo chiquis mira la estas regando no calma papá no calma es que ya no corren wey ya estan cansados ya estan cansados tiene calma vamonos 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 ahi va ahi va ahi va ahi va francia ahi va francia ahi la defensa mira wey ahi paro de largo tu defensa ahi va mira paso el cruzado hijo de ese pinto vamo que viene el siguiente que sigue venga 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 en esa te va a caer el gol que se vea de que estas hecho pues ya te fuiste pinche papi ahora si papá ahora si vamonos va en moto este compa 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 ya aguanta ya aguanta nada buena que su pinche madre va en moto este compa va en moto este compa que hiciste hijo ahora si escena buena mira no para nada mira a donde vas a donde vas mira gol venga 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 puro chiquitriquis venga venga chiqui venga chiqui que se vea la magia venga venga chiqui venga chiqui que se vea la magia a la mierda lo menos juega mas que al chacortini un poco callado pero medio mudo pero cae el dais un poquito a unos diez mas ahhh ahhh pinche cochinote venga 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 no a nadie chiqui es que lukaku debe de estar ahí no corre nada corre lukaku ahhh pierre ahhh mira puro tiki taka como barça no mas va a quedar nada nada sigue papá mira mira ahhh esta manera falta venga nada nada ya se cago hijo por que te pasa sii que que no mas mira aca te va ahi te va ahi te va ahi te va ahi te estaba temblando no va nadie ya andabas temblando vamonos vamonos ahora si ya agarraste la moto papi vamonos ahora si ya bailaste papi ahi se acabo la jugada mira que señor gol de repente que golazo gool traen otra perrita ya van tres perritas amigo este es cliente este es cliente bueno amigos vamos ya con lo ultimo yo soy el ultimo no se que ni le pueda aguantar el ritmo al chejote la ultima acogida con todo con todo asi que ah mira ya los veo desesperados asi que vamos es tarde fútbol y nos enfrentamos a cj la revancha hace mucho tiempo que nos lo enfrentamos asi que los jugadores vamos a tocar vamos a tocar desde la defensa tocamos por que no queremos en un momento vamos a tocar el balon es eso salir de abajo por que? porque asi nos controlamos a la media eso tocamos eso toquecito nuevamente ahí no mas va la queda otra vez otra vez otra vez el tiki taka el tiki taka ahí quedo ahí no mas tiki taka ahí quedo ahí quedo ahí quedo ahí quedo es un tiki taka mira va va mira va mira va tiki taka puros tiki taka aaaah tranquilo tranquilo todo tu tiempo perfecto mira que lo tenemos ahí eso que bueno ya listo pero vamos 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 Ya lo viste, ya lo viste Vámonos, vámonos, que hay que cubrir el balón ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo acompaña? Eso, vámonos, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta Perfecto, vámonos Ojalá por lo menos un empate Me ayude Me ayude ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pinche! Venga, hazlo, hazlo Venga, ven que está contento, estamos poniendo de reglas a CJ por momentos, ¿eh? Pensa eso, perfecto Tocamos nuevamente, tocamos nuevamente Venga, 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 otra vez Otra vez, desde la salida ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, amigos! ¡Qué mal! Parado, parado nada más, parado, sin falta, sin falta Paradito, paradito, no, paradito ¿Viste? No va a hacer nada ahí, agarra a los porteros ¡Perfecto! Dando las últimas, defendiendo porque quiere la medalla de plata ¡La quiere, la quiere! ¡Fírmala! 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 ¡A la 84! ¡Venga, celebra, papá, celebra! ¡No puede ser! ¡La 84! ¡Ya! ¡Ya que acabó el partido! ¡No puede ser! No puede ser Todos, espero que les haya gustado este video de FIFA 19 con el crew de Rantajor High ¡La verdad, CJ, te lo hiciste, eh! ¡Oh! Así que si quieres FIFA 19 otra vez con el crew con diferentes integrantes, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate ¡Cacahuate es todo por ahí, amigos! ¡Yo soy Funguicho! ¡Segado! ¡Oye, CJ! ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Eres un cacahuate! ¡Eres un cacahuate!